Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cabo Díaz, del Diplomado de Sommelier de la Escuela Española. Muchos me preguntan, ¿por qué me hice sommelier? ¿Por qué busqué hacerme sommelier? Y realmente fue por la búsqueda de encontrar el gusto por las cosas, ¿no? Que como y que disfruto al beber. Es a veces muy difícil decir, oye, me gusta esto, pero no puedo explicar el por qué me gusta. Entonces, en esa búsqueda de explicarme el por qué las cosas me gustaban, por qué de repente los champiñones me gustan más con la pimienta recién molida que con una pimienta que ya haya sido molida, hasta agua se me hizo la boca. Toda esa búsqueda de encontrar el por qué de las cosas y además de poder repetir la experiencia, eso fue lo que me llevó a ser sommelier. Fue un proceso, la verdad, muy bonito. Ya anteriormente, pues yo tenía experiencia en la elaboración y administración y gestión de eventos. Y normalmente cuando diseñábamos los platos para las comidas o las cenas o los desayunos, pues después, oye, pues qué les damos de beber. Y no tenía yo todavía claro, sí tenía una experiencia, afortunadamente por las vivencias en mi familia, de el disfrutar una copa de vino o un buen coñac, un buen brandy, un whisky, un single malt. Fabuloso, ¿no? Sin embargo, esa definición de decir esto es exactamente lo que necesito y esto es exactamente lo que me gusta, no lo tenía claro. Y entonces por eso me hice sommelier, para entender en primer lugar por qué me gustaban las cosas y a partir de que entendí qué fue lo que me gustó, buscar repetir las cosas y, por supuesto, pues dárselas a alguien más. Además, bueno, está la posibilidad de hacer esto por el gusto, por el placer de hacer las cosas, desde un punto de vista hedonista, vivencial y sobre todo para la familia, para tus amigos. Pero también está el punto de vista de negocio, ¿no? Esto es un negocio, es rentable y lo más importante es que lo más malo que te puede pasar es que te va a gustar. Vas a estar en un medio el cual sí hay que ser disciplinado, es una parte también interesante e importante de la vida del sommelier, pero te la pasas, la verdad, fabuloso, amigo. Por ejemplo, la próxima semana voy con Viñedo Siberia, es un viñedo que está acá a las salidas acatecas en Aguascalientes, en el municipio de San Francisco de los Romo. Vamos a ir a una exposición en Puerto Vallarta. Vamos a estar tres, cuatro días y después me regreso para iniciar el curso del diplomado de sommelier de la Escuela Española aquí en Aguascalientes. Entonces, pues viajas, por supuesto, disfrutas de justas catas, vinos, tequilas, whiskeys, infinidad, ¿no? Y entonces eso te permite realmente disfrutar tu trabajo. Yo lo que les digo es que yo no voy a trabajar, yo voy al recreo, ¿sí? Disfruto mucho lo que es mi trabajo porque sí, esa intensidad con la cual me gusta hacer las cosas, yo la quiero ver reflejada en la cara de las personas cuando están disfrutando un vino, un maridaje o una copa. Esa es la parte donde yo encuentro mayor satisfacción, o cuando de repente estás haciendo una cata y el espacio que se queda callado. Porque la gente está tan inmersa en detectar el placer que está disfrutando que se bloquea y nada más se enfoca hacia lo que está en su plato y hacia lo que está en su copa. Cuando logras esos momentos de silencio, son los más placenteros para mí. Ven, quiero compartirte el gusto por hacer silencios en las mesas. Y lo más importante, por juntar el hambre por el gusto con el gusto de comer. De verdad, este diplomado de la Escuela Española de Sommelier ha sido para mí un parteaguas porque me ha permitido definir qué es lo que me gusta, el saber por qué de las cosas, entender el cómo, y eso a la vez me permite cada vez poderlo repetir y dárselo a mis comensales. Entonces, de verdad, te invitamos a que participes. Dale like, por supuesto. Inscríbete al canal porque hay más cosas que hay que hacer. Vamos a sacar recetas. La próxima que voy a hacer con el manager, voy a hacer una receta de sal que salió fabulosa, verdad, deliciosa, simplemente deliciosa, que va muy bien con pollo, con mariscos, con carnes, con ensaladas, hombre, sabe deliciosa. Y entonces, de lo que se trata es tener un vínculo también contigo a través de este canal de YouTube y de invitarte nuevamente a este diplomado de la Escuela Española de Sommelier. Te mando un abrazo. Yo soy Javo Díaz. Estoy aquí. Aquí para ti, como tu maestro, pero también principalmente como tu amigo. Te mando un abrazo. Disfruta la vida. Y que vive el vino.